vámonos con el aire deslizador porque si no estos me van a atacar hola caballeros agárralo se nos va y hemos llegado a un nuevo territorio sin explorar bueno allí vamos prefiero esto que el camino central me llama más la atención esta latitud también se ve más desoladora verdad pero bueno qué demonios por qué construyeron esto así qué desperdicio de materiales o sea arquitectónicamente luce mucho pero en cuanto en cuanto a empleo de materiales y fueron muy despilfarradores se ven nada más guau bueno si la vista es impresionante eso esto no lo habíamos visto antes o no qué es esto vamos a revisar el mapa técnicamente no es nada bueno está el templo de durga y cotar y el templo de citra capaz que durga es este súper difícil no se escucha qué demonios pasó aquí hay un viento que todo lo oscurece espera qué pasó llegué aquí y se oscureció todo hoy no bueno quitamos el aerodisador por obvias razones y vamos a tener que poner esto el pequeño el pequeño luciérnaga luciérnaga dónde estás que tu brillo no vio más qué horrible se ve esto pero esto antes se podía ver ahora ya no puedo ver nada porque por acá incluso se veía un camino que se abría genial mis favoritos oscuridad visión de at bar a la parte de atrás algunos cerrantes escribir la memorial ok esa cosa necesito 30 de ellas tengo 10 creo tengo que juntarlas todas o qué porque si son muchas y no sé si esa arma valga la pena o sea voy a tenerla tan avanzado el juego que realmente no creo que voy a perder el interés en ella visión de at bar entiendo que el mundo está desquebrajado pero cómo puede ser que esté interconectado el pueblito bueno no recuerdo si recuerdan que les dije que no me había que no sé si me faltaba explorar at bar qué vas a decir tu criatura no habíamos visto esta ciudad antes pero eso no es posible este extracto del futuro ocupa demasiado sitio algo o alguien debe estar activamente manteniendo el anclado ok gracias por darme una explicación de algo que estaba preguntándome no es sarcasmo solo estoy un poco cansado de la voz dice que es un extracto del futuro y lo curioso es que no veo enemigos no voy a cargar el arma ahorita de energía porque consume mucho muchos recursos esto va a ser muy laberintesco at bar de por si era molesto al inicio la ventaja es que los enemigos están a nivel o sea no están en un nivel muy alto este es el futuro y si si se ve todo despedazado a comparación de lo que ya visitamos me hizo daño no no es tan fuerte o sea no es tan resistente es más que nada molesto por ahí hay un caballero se ve duro cámara sí es muy duro qué mal retrocede 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 escóndete sí está pesado el enemigo bueno tengo una forma de combatir contra él claro que si la cámara no me ayuda no olvídalo es difícil pero por cámara no creo que tenga necesidad de pelear contra él todavía vamos a seguir explorando la zona cuando hay un enemigo tan fuerte generalmente es porque hay un tesoro o algo me siento perdido estaba por aquí él estaba por allá no sí de hecho ahora me está dando la espalda vamos a ver qué hay allí un árbol genial esto está oscurísimo otra vez luciérnada no me gusta siento que revela mi posición a los oponentes ahí hay uno de hecho sí, sí, sí de hecho creo que puedo llegar por aquí detrás de él wow ese es un espadachín con escudo decía hablar ah, sí es que está el pequeño bicho está ahí en medio ah, no dice recoger espera, espera lo estoy haciendo terrible se congeló el escudo ok, él también tiene escudo un cristal una dronita apócrifa apócrifa por ahí hay otro enemigo vamos a ignorarlo genial odio los lugares tan oscuros o sea, los odio porque no veo dónde voy me pierdo esto no es Silent Hill en Silent Hill mínimo tenía mapa ah, genial y ahora sí a dónde o sea, no veo nada hasta que topo con pared y Atbar no no era tan tan grande o sea no, no era para nada tan grande era un puebito no tiene consistencia con el Atbar que conocimos bueno aplicamos la de las azoteas por ahí hay un tesoro una, dos no puedo llegar allí no me dingas con eso no shit Sherlock ahí hay un enemigo ah, se me fue no ah, caray regresó ah, ya que hay un cofre gracias ladronita genial he vuelto a caer al ah, ese lugar no lo recuerdo porque hay una cruz en llamas bueno, una letra T a ver, ya basta ¿dónde me cubro con esto? no veo ninguna línea verde que señale ah espera ese es el monigote que está ahí atrás de mí no vas a hacer ningún comentario de que están incendiándote básicamente a ti sí creo que este desgraciado los llevó a la perdición o sea, ya les digo que no confío en él y el hecho de que lo estén quemando no no es una buena señal hay un tesoro por ahí aquí abajo este tesoro ya lo agarré ¿no? no wow señal de Atbar ¿por qué están quemando a tu imagen? allá hay algo algo muy interesante tendría que avanzar por acá ¿qué es esto? ¿un enemigo? wow sí de hecho es un hechicero bueno vamos a prepararnos sí mejor así se veía que era complicado sí, sí, sí lo que tú digas campeón por acá por aquí en las azoteas allá se vio un tesoro genial bueno podemos seguir explorando no creo que fuera la gran cosa y acabar con el hechicero sí era prioridad ¿es un enemigo? sí le ganó la espalda un edificio ¿son enemigos o NPCs? parecen NPCs de hecho sí creo conocerlos incluso bueno vamos a platicar con ellos ah hay un punto de guardado poca cosa la verdad era magnífico pero no pasó absolutamente nada desanduve los caminos infestados de carcasas mecánicas que se caen y vuelven a levantar sabía que en algunos lugares unos bailaban mientras otros morían pero aquí todos bailan y mueren simultáneamente es una gran sinfonía de giros y piruetas donde la muerte da vueltas con los resucitados sin ningún respeto por las leyes de la física y en cuanto a nosotros dos quién sabe cuántas veces nos habremos visto ya supone que estamos en el futuro si pudieras verte la cara nunca vi una máscara con los ojos como platos olvídalo no espero que entiendas la lógica del caos en nuestro tercer encuentro esos otros dos individuos de ahí son interesantes el tabernero transmite una obra poderosa que de alguna forma comparte con todo este lugar el otro no tiene ni idea de lo que pasa delante de sus narices siento en él una marea de pánico que choca y retrocede como olas contra un acantilado si quieres saber mi opinión alguien debería ayudarle antes de que pierdas la cordura y muera de ignorancia y por alguien me refiero a ti yo soy mudo pero no quiero decirte lo que tienes que hacer haz lo que creas conveniente errante el caos no se observa pues sí sí te creo es una microtaberna hablaremos con el tabernero este es nuevo ¿no? remiel oh hola errante adelante toma asiento la situación es bastante desconcertante normalmente te habría dado mi mejor mesa y ofrecido el mejor hipocras e hidromiel pero creo que estamos en el lugar equivocado o en la época equivocada mis botellas no me han seguido hasta aquí en cualquier caso quiero que sepas que soy remiel y que aquí estás a salvo puedo garantizarte que nada peligroso ni desafortunado puede ocurrir entre estas paredes por muy expuestas que parezcan estar y sin importar donde esté mi establecimiento cuando diga estas palabras incluso las sombras se mueven de otro modo aquí oh querida Elisin si pudieras ver esto oh sigues aquí perdona suelo distrairme contemplando este espacio tan improbable comerciar fragmento de vida fragmento de éter no voy a poder regresar a limbo en un rato pues si necesito esto para mi pelea contra esa porquería nada más con eso te pongo algo ok eres comerciante ¿y tú? ¿qué miras? déjame solo piérdete eres muy raro con esa cosa blanca sobre tu espalda no entiendo por qué estás tan interesada en mí pero ¿y a mí qué? si realmente piensas quedarte allí te va a sonar raro pero no sé qué hago aquí ni siquiera reconozco este lugar estás perdido como nosotros sé que he caminado por este sendero antes pero no reconozco esta fortaleza no puede haber aparecido de la noche a la mañana ¿no? no eres muy hablador ¿eh? va déjalo seguir reflexionando sobre mi destino nos vemos eso si sobrevives hasta entonces claro espera un momento errante si descubres cuál es el nombre de esta ciudad ven a decírmelo solo para estar seguro es la visión de Atbar me llamo Senhelm nada de esto tiene sentido para mí pero ya me lo sé es At-At-At-At-At-Bar oh hey ¿no quieres un trago? pues haces bien esto sabe agaciosa con sobras de garrafón ¿has hablado con el tabernero? es un tipo increíble antes me dijo que su local normalmente no está aquí unas veces está aquí otras en otro sitio y después vuelve a despertarse aquí y no le importa wow yo era el porteador de artículos exóticos iba de palacio en palacio para asegurarme de que las mayores reliquias del mundo viajasen seguras sin embargo siempre me gustó más una buena taberna que esas habitaciones con camas suaves y sedosas que ofrecían los nobles así que ya ves aunque no parece que sea gran cosa este es el único lugar que me recuerda a algo que conozco incluso con ese tabernero tan raro a veces tengo la sensación de haberte visto de haberle visto antes al tabernero y a ti también ya de paso cambiado de tema no has encontrado nada que te diga dónde estamos ¿verdad? claro que sí estamos en Atbar sé que es estúpido pero va da igual ¿piensas quedarte aquí parado mucho más? pero ya sé dónde estoy ¿no quieres un trago? ok por ahora no necesito encontrar un ítem para él y bueno guarda porque si me matan si me llegasen a matar pues sí quiero el caos no se observa si me llegasen a matar quiero poder regresar a algún sitio por mis cosas o sea no tiene que dar toda la vuelta que ya di maldita sea está demasiado oscuro eso no me gusta es un callejón y luego o sea ¿qué pasó en este lugar? era un pueblito pintoresco incómodo porque estaba lleno de enemigos pero pintoresco al fin y al cabo ahí está el enemigo el hechicero ¿ven? tiene un gran rango de hecho hay un francotirador que bueno no es nada del otro marco una vez más una, dos, tres aguanta aguanta una buena cantidad no voy a lidiar tanto con eso puedo estarlos acabando solamente con esa habilidad pero por ahora no vamos a explorar no sé si pueda llegar allí sí, sí puedo llegar allí vamos a utilizar todos los tejados como de hecho ya llegué al límite de este lado de este lado sí de este otro no creo pero si caigo me espero un combate un poco duro así que bueno vamos a hacer trampa no es trampa simplemente es bueno y este otro listo ha caído uno preparamos la ejida no sí llegué ahí hay un tesoro aquí hay un tesoro no ah bueno unas escaleras ladronita refinada y esto más exploración que combate el combate hasta cierto punto es activo genial dime que estás activado sí wow pero estoy en el gran mundo y todas estas están activadas menos esta esta me lleva a la visión de Atbar que está hecha un caos esta me lleva no sé pero esta es nueva ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ya ok genial esta me lleva a casi la del inicio donde está el sabio esta me debe llevar a la de a la que está cerca del otro puente y con esto ya llegamos a Atbar vamos hacia el caos de Atbar antes de que se oscurezca vamos a ver si podemos apreciarlo en sumo detalle se oscurece rápido ese es el inconveniente pero bueno desde aquí parece la muerte desde acá podemos abusar de eso otra vez vamos a repetir para que nos dé una visión amplia de Atbar de hecho voy a hacer hasta un poco de trampa voy a usar voy a hacer captura de pantalla a ver rápido antes de que esto genial no fue muy rápido no vamos a hacerlo otra vez perdón es que no no acomode bien la cámara una dos tres dejamos que se disipe la neblina que se ilumine el mundo corremos corremos aquí también y ahí está Improb Pain ya tengo una captura de pantalla creo por aquí se ve una pequeña eso está horrible ¿ven eso de allá? o sea no se ve nada se ven unas puertas creo que es el inicio de hecho sí es la entrada bueno pero ya encontramos un atajo ¿y dónde está la entrada? no en serio o sea pregunta legítima ¿dónde está la entrada principal? no no era la entrada son los alrededores me atoré aquí aquí estaba un sí entonces es hacia allá la visión de Atbar del futuro pero ¿por qué está anclada en este en este fragmento? o sea no solamente viajamos en el espacio sino también en el tiempo bueno ahí hay unas cuantas luces podemos seguir recto espera ¿qué es esto? esto no lo recuerdo ¿sí? no pero vamos a activarlo el pozo de limbo se pone que entonces la primera vez que lo veíamos no puedo subir qué raro ¿cómo no voy a poder subir? por favor no no me deja subir de hecho ya ¿dónde estás? caí dentro de la estructura ok 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 esto qué 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 vámonos de aquí vámonos de aquí no sé dónde estoy a atravesar los muros ok siempre por las azoteas es un poco más seguro este es el cofre ya lo había agarrado antes ahí está un caballero el único problema con esta visión de Atbar es que no tiene sentido hacia dónde debo ir o sea no sé hacia dónde debo ir eso de allá parece un soldado por allá abajo me pareció ver un gigante a ver esto ya lo vimos es el lugar donde estaban quemando al efigie y y allá qué hay se ve interesante creo que ya lo vimos también esto no lo habíamos visto estos árboles no me suenan son los límites del muro eso sí ajá esto sí me suena un poco sí es el jardín aquí hay un enemigo pesado y allá hay un cofre arriba puedo llegar por su espalda ah ya me acuerdo este desgraciado me hizo daño porque yo estaba intentando recuperar un ítem que estaba en el suelo pensando que era esta cosa que llevo en la espalda les estoy llegando les estoy llegando por la espalda yo ahora ellos aquí se trabó no puedo atacar no puedo atacar el botón se bloqueó está bloqueado el botón de ataque quién sabe quién sabe a veces pasa eso como lo fijé quién sabe qué pasó ahí pero bueno ajá ahí hay un cofre al que no puedo subir fácilmente por alguna razón por razones o sea sí muy padre y todo la exploración pero yo no veo un lugar lógico al que deba llegar o sea no me dan orientación ese es el cofre esas son las murallas si pudiera subir a ellas podría explorar creo que todo en la zona a ver desde aquí es donde parece más lógico pero no está muy alto todavía la altura es sospechosa ahí está el teleporte la visión de Atbar parece muy pequeña o sea cómo salgo de aquí y eso de acá se me hace interesante vamos a ver si puedo llegar allí aquí está este cofre ya lo habíamos abierto desde aquí se puede ver casi todo es que es un pueblito muy pequeño esa línea roja de allí qué será vayamos hacia la línea roja de hecho ya hay varios ítems que no he tomado y este era un límite de programación me voy a tumbar bueno vamos a por ellas hay un caballero vamos a por él de hecho me está dando la espalda entró mi ataque así que los dos cayeron callejones no me gustan estos callejones carreta que me permite subir si me permite subir ya estoy del otro lado carreta se me permite subir desde aquí se ve un ítem y desde acá se ven otros ítems que no había agarrado ahí está uno eso no sé si son ítems o son simplemente antorchas esta es la zona de los callejones qué demonios esta es la salida pareciera espera caí mal bueno así ya está la luz no vayas hacia la luz este es el pareciera el límite pero también parece un pozo de teleportación o decoraciones simplemente bueno al menos es un camino diferente genial no se ve nada oh no parece una boss fight no es la entrada verdad o sea no es por donde yo entré y el hecho de que no hay enemigos no me gusta más ok parece los límites ya estoy saliendo ah ya es la salida de la ciudad que demonios bueno ya parece que salí de Atbar pero hacia dónde hacia Durga bueno ya salí de Atbar aunque regresaremos allí eventualmente sospecho que dejé muchas cosas en el camino luego no hay música un árbol y otras cosas y qué es eso de allá wow bueno de hecho no la pregunta no es qué es eso es cuándo lo veremos porque ya estamos en camino hacia allá sí vamos a explorarlo es tan demencial su estructura que merece ser explorada si es que no me mato aquí bueno me hizo un poco daño está bien ay no qué clase de estructura es esta es demasiado demasiado espacio vacío ni un NPC ni un cofrecito ni un viajero nada no hay animales en este mundo además eso es una caída eso no me gusta que no haya ya no te digo animales pero viajeros algo o sea solamente son como zonas de transición no espero usar esto en un buen rato así que ok ok mucha exploración Atbar está allí perdida entre el espacio tiempo qué es esto esencia radiante quiero regresar al limbo para subir niveles y ver qué más me falta activalo hay que ir con relativa lentitud ok hay un punto de guardado vamos a vamos a usarlo qué demonios es eso debería haber una zona de teleporte por aquí qué no es eso de allí esa es una torre solitaria no me digas que aquí tengo que ascender con el aerodeslizador pareciera porque si no es un recorrido molesto qué demonios me estás diciendo que tengo que usar esto aquí pues eso parece es que está demasiado largo aunque no haya saltos no vete al diablo qué es esto eso es Atbar y hay una torre en la cima de Atbar a ver si no me mato así estaba planeado usarse con esto a ver a ver si no tan rápido no porque aquí es fácil que me salga del camino qué es esto ni siquiera puedo decir que es una autopista simplemente es no 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 ay no bueno ya sé que tengo que llegar allí con el aerodeslizador saltando pero qué diablos es eso es una estructura muy extraña la recorremos a pie va a ser molesto no si a pie va a ser molesto pero pues ya que si quiero estar explorando el territorio como a mí me gusta si necesito una vez que he hecho el salto cuidado cuidado es que se acelera mira ves no no crees que tiene una conducción perfecta nada más aquí debo activarlo una vez y luego frenar o sea está hecho supuestamente para que lo recorra en el aerodeslizador porque es gigantesco pero pero y de hecho hay varios tramos que es esto es que hay varios tramos que se cortan o sea que tengo que pasarlos con el aerodeslizador sí o sí por ejemplo allá hay otro después de esta curva no no vete al diablo o sea cuál es la función de esta de esta de esta zona hay varios de ese tipo es una prueba de habilidad lo peor es que no tiene mucho sentido para mí o sea o llego a mi destino o me olvido de vete ah ya ya le haya sentido vete al diablo bueno hay que agarrar recto arriba abajo y allí vamos a ver si no no colapso no no hace leves solamente avanza normal no no puedo acelerar si acelero me mato esa estructura de ella se ve muy interesante qué locura es esta pues no hay de otra frena 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 ahí hay muchos saltos adelante no vete al diablo qué es esto ves eso de allá no vete al infierno no me dejes solo o sea tengo que cruzar todo esto para llegar hasta esa puerta de allá nada más ahorita que esa puerta esté cerrada si quieres avanzar en este voy a ver este voy a ver el mapa creo que ya más o menos sé por dónde va esto la pregunta es muy simple viendo el mapa es para llegar al templo de Durga tengo que avanzar todo ese circuito para llegar al templo de Durga pero también también pareciera que hay un camino hacia la izquierda o sea yo estoy tomando el camino más complicado que es este pero pareciera que hay un camino hacia la izquierda también ¿por dónde? por allá abajo pues por abajo será no es que no quiero evitar una prueba de velocidad oh genial y este también se ve espantoso pero bueno uno es de habilidad y el otro es ambiental ¿te gusta la oscuridad? no ni siquiera se ve un moviliento tesoro por aquí o sea mínimo esto parece un sitio para una boss fight pero no no hay nadie no hay nada bueno no hay una boss fight inmediata aparentemente debería pero no ¿qué demonios es eso? parece un distribuidor vial así de mal diseñado está o sea hay un camino por abajo y este es el camino por arriba espero que ambos caminos conduzcan a Roma neblina genial en Silent Hill podías no llegamos a la orilla y Mason no estaba tan idiota que se precipitara verdad ya en Silent Hill 3 es otra historia camino camino y camino esto parece Samurai Yat camino y camino así se sentían mis jugadores en el rol a diferencia de Ahsoka en donde todo se siente increíblemente cerca a pesar de ser distancias astronómicas y luego distancias mínimo terrestres o sea de planetarias no aquí ahí se sentía todo bien cerca y en cambio en mi juego de rol como en este si hay que recorrer grandes tramos ya basta voy a usar esto temporalmente voy a ir lento pero bueno esto parece el límite uno que no estuvimos ya aquí pues no lo sé no creo porque la iluminación cambió mucho de hecho esto es nieve porque está tan vacío el mundo no se sale de los límites de la programación es decorativo nada más vaya al fin hay algo esencia radiante tengo la sensación de que todavía no debería estar por aquí pero bueno al menos ya regresó un poco la luz y ¿dónde estamos? vaya que avancé bastante Durga está a la derecha tal vez haya un camino para llegar allí por este lado bueno será lo siguiente que exploremos todavía no acabamos ni siquiera con uno de los super jefes pero ya estamos por acá parece que esta es la entrada Durga capaz que está cerrada ¿no? no me cuelgo no creo que me permitieran llegar hasta acá si está cerrado pero Dios esto es tan solitario bueno una pobre alma olvidada por todos esquila memorial ah gracias eso sí se agradece sí se necesita bueno me agrada que haya varios biomas las distancias son atroces pero bueno son realistas al menos no tengo mucho que platicar en ese inter dice mi esposa que podría hacer un cosplay del pistolero Valnir se llama creo que es como decía que era el maestro de armas del castillo sí no tiene que hacer con el aero deslizado porque aventarte esto a pata olvídalo es nada más que aquí ya por ejemplo esto que es ah esta es una plataforma perfecto tenemos otro otro teleport y desde aquí podemos ver todo el cielo a ver ajá ahí parece estar una entrada allí están los árboles y hacia acá está Durga supongo ahí está el final de que demonios wow eso me encanta no hay un punto de guardado cerca esto me lleva a no sé y esto me lleva a hay dos esto es nuevo territorio para mí los estoy activando ahí está la puerta y dos sellos esa puerta no se va a activar hasta que abra hasta que tenga los dos sellos este es nuevo que demonios este mundo es demasiado extenso ok esto que es donde estoy pone que están interconectados no así que donde está el de las montañas aquí está el de las montañas ok veamos desde aquí arriba hacia allá no sé si pueda llegar de hecho y hacia acá debería ir hacia allá hacia allá está el gran circuito ¿ven alguna línea de verde en el cielo? no yo no quiero llegar hacia allá pero hacia allá no hay nada solamente está esa puerta que debe estar cerrada y hacia acá que sería mi camino natural hacia allá digamos que es el camino es di la vuelta larga es esa de acá es la vuelta corta pero que requiere habilidad yo di la vuelta larga que requiere paciencia no se ven ítens por aquí espera ¿qué es eso de allí? ¿una fortaleza? o sea para avanzar esto que tengo por delante sí tengo que hacerlo en el aerodeslizador dame un punto de guardado no seas cruel es una puerta capaz que está cerrada que solamente se puede abrir por aquel lado pero parece un poco escalable ¿no? ni siquiera parece una puerta es una plataforma qué raro a ver ¿se puede subir por aquí? no creo sí bueno y por acá hay relieves pero no se ven tan tan grandes no no me va a dejar o sea se supone que llego aquí con el aerodeslizador y este supongo que hay una plataforma la cual me permite subir ¿no? porque se ve algo naranja allá arriba a ver vamos a intentarlo no desde aquí una dos no no me deja ese relieve y el aerodeslizador no podrá hacer trampa por allí dices tú pues tal vez o sea no pierdo mucho con intentarlo el problema es que si muero no sé qué tanta vuelta tenga que dar no se traba bueno sube y la ruta lógica parece esta que se ve largo como la cuaresma a norte de meiosis espera es un tele al norte de meiosis llegado otra parte estoy lejísimos a ver si me dejan ya llegar a limbo por favor este mapa es gigantesco y fácil perderse es un desastre que parece que no cumple ninguna función más que un sitio para darnos contexto bueno al menos no lo tuvimos que recorrer todo hay un mapa zona desconocida estructura no disponible no vete al carajo debe haber un punto de guardado dame un punto de guardado dame un punto de guardado no seas cruel genial y ahora me cambian la perspectiva otra vez porque me odian y ahora por ejemplo no puedo ver este enemigo y mientras no lo puedo ver puedo hacer parry le puedo hacer parry en el aire bueno estoy en otra en otra dimensión por decirlo de alguna manera no 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 eso fue injusto hasta donde me van a regresar no me digas que me van a regresar hasta at bar si bueno ya abrí todas las puertas o sea puedo regresar aquí más adelante mientras no haya perdido a causa de esa cosa el punto es que no bueno ya puedo venir aquí ya puedo llegar hasta el norte algún momento intentaré lo del aerodeslizador en donde estoy si estaba al inicio de pero es un recorrido muy largo el de las nieves voy a regresar a at bar y quiero regresar a limbo de alguna manera todo eso ya está al menos ya está digamos abierto esos caminos o sea mi travesía hacia acá no ha sido en vano ha sido larga pero no ha sido en vano quiero regresar al limbo para subir niveles y ya después ver que sigue hasta estoy ya me están dando ganas de ir contra la genetista hacia acá estaba ya no hay nada verdad esa es la entrada de at bar esquilas memoriales máscaras que me dicen que no se las que tenga cuidado con el cuervo y esto que es debería ser algo igual no es nada cuando menos que me premien ya saben con una con algo con unas ricas esencias yo que sé pero no el vacío adbar parece un pueblo desde aquí parece una fortaleza ni siquiera hay música y la entrada yo pensé que estaba más cerca de la entrada pero pensé que estoy circunnavegando qué largo es esto ya déjame regresar al limbo de alguna manera en adbar había un teleporte sí así lo recuerdo bueno ya puedo llegar a todos estos lugares desde el teleporte no fue la ruta más corta para nada esta no creo que estoy circunnavegando adbar creo que lo hice de la forma equivocada si genial vámonos de aquí hay un enemigo que te obliga a practicar el parry hay otra zona que te obliga a practicar con el aire o deslizador y ahorita esto se va a oscurecer ahí está oscureciéndose lo vamos a quitar no necesito el aire o deslizador no porque me deje usarlo de hecho allá adentro zona desconocida no se tiene mapa la visión de adbar digamos que todo lo trastoca mira de repente se ven las estrellas y luego el vacío y esa yo me estaba guiando por esa cosa roja que no sé que sea visión de adbar lo encendemos lo cambiamos y vamos a pelear de hecho voy a usar esta vez esto para no para variar quiero salir de aquí entonces me voy a guiar por donde hay tesoros porque ya no donde hay tesoros son zonas que no he visitado de hecho solo tengo que circunnavegar por las murallas me deben llevar a la entrada eventualmente ¿otro camino? no son las afueras de hecho desde aquí se ven ok interesante mira de repente se ve el cielo estrellado al que ellos por cierto parece tenerles miedo y aquí está la taberna al parecer algo no me dice nada guardamos aquí hay dos formas de salir por la entrada que no recuerdo que había cerca de la entrada tengo que de hecho tengo que ir a los teleportes donde está la zona de teleportación adbar tiene un torreón eso si lo recuerdo tengo que ir a la zona alta de adbar que raro no veo enemigos digo no quiero verlos pero aquí hay uno está atorado así ya parece ya parece haber algo de hecho hay dos tesoros uno arriba y uno hacia acá ah no maldita se le a ver por dónde aquí hay rocas aquí hay un enemigo genial me dio por aquí debería haber una forma de subir quién sabe cómo hizo eso debería haber una forma de subir hacia acá se cayó no me vengas yo lo veo en el rango ese chiquero me está molestando mucho por aquí hay un caballero atrás de mí voy a pasar de largo de él por qué le dio digo por qué no le dio por qué no abanicó un tesoro creo que ya estoy en la parte superior ahí está ese sujeto no es muy resistente ahora que recuerdo ahí está la parte alta de Atbar ya la vi es hacia allá desde ahí puedo teleportarme ya después regresaré aquí para para explorar ahí hay algo vamos a la parte alta de Atbar muchas muchos tesoros aquí eso sí puedo decirlo es un francotirador ignóralo hay muchos tesoros pero por ahora los tesoros no me interesan lo que me interesa es llegar allí y para eso tengo que llegar a una esquina creo que ya más o menos sé por dónde es por acá hay que explorar todas las azoteas y cualquiera que me lleve allí de hecho esa parece la entrada muy agresivo el no eso de allá que es un cofre parece un cofre sigue intentando teleportarse hacia donde yo estoy si hay enemigos es porque todavía no he llegado a esta semana nada ¿qué pasó allí? algo la atoró seguramente otro error en la programación está el cofre está el sujeto del caldero sí tres ataques uno dos yo tengo algo está pasando como que un error de programación que está afectando mis ataques si escuchan eso no me vengas yo aquí antes podía subir ajá no lo activé mal bueno ahí está sí un árbol tengo que ir a las partes altas este es el super enemigo al cual había huido hace rato y volveré a huir de él cargo tengo suficiente para acabar con él sí nada lo que quería hacer pero bueno también me servirá fue doloroso pero lo logré y esto es otro enemigo pensé que era un tesoro con eso de que son de los mismos colores a ver tengo que llegar a la parte alta pero con eso de los pasillos una caja los pasillos las esquinas escaleras 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 estoy acabando con los enemigos en lugar de llegar a mi destino que es hacia allá bueno lo intenté por el lado derecho fracasé digo el lado izquierdo vamos a intentar por el lado derecho yo he estado aquí varias veces tengo que llegar a esa esquina de alguna manera ahí está por las azoteas no hay de otra ahí hay un tesoro muchos tesoros muchos enemigos nada aparentemente que ver en el pueblo como tal o sea simplemente es un adedotario allá hay algo muy lejos no está lejos está de hecho luego luego arriba está al lado de la es el lado que no explore de la ciudad nada más tengo que ascender un poco ah es que es donde el maldito sniper el hechicero me ha estado atrasigando otra vez bueno ya va es por aquí tengo que intentar subir de hecho allí se ve una pequeña torre bueno hay que explorar esta zona hay que intentar subir de alguna manera aquí hay muchas casuchas aquí está una carreta la última vez pude subir desde la carreta curiosamente y creo que así salí la primera vez ¿no? sí por aquí se veían los tesoros ¿dónde están? ¿qué pasa? ahí está el tesoro 1 ajá ahí está esa torre creo que desde aquí se ve algo lejos sí pero sí está en el rango puedo subir aquí sí y aquí está el tesoro los tesoros son una forma de guiarme donde no he estado ahí hay otro se cayó ¿y esto? ¿pero es una puerta? sí pero está cerrada ahí está la taberna ajá y al lado de la taberna está una salida al mundo ajá pero yo no quiero eso quiero subir quiero llegar allá cómo es una de esas entradas tengo que subir tengo que ir a los extremos ¿pero por dónde? estoy perdido estoy perdido ya acabé con todos los amigos casi bueno allá hay uno hola caballero ¿me podría indicar el camino más cercano para salir de aquí? no hay un francotirador ahí arriba quiero salir de aquí pero no sé no me encuentro no me hallo no sé en dónde estamos este charco es nuevo no lo había visto tú espera está arriba de mí puedo hacerle daño más no él a mí y es muy resistente dan todo lo que le he hecho para poder tumbarlo bueno aproveché ese error de programación a mi favor allá hay más ítems hay un pasillo una roca no veo una forma de subir allí no una inmediata ve demonios ¿por dónde? no ok puede ser cualquiera de los dos no se ve por enfrente ahí al diablo no creo que sea gran cosa ahí está la cruz no veo torriones que tengo que ver cómo subir alguno de los techos callejuelas esta salida debe ser por aquí ¿había unas escaleras o algo? no recuerdo y otra vez el bar es que si es muy pequeño este sitio es el bar la salida ahí está el teleporte ¿cómo llego allí? esencias ahí hay un enemigo sí, sí, sí caballero espérate ¿ya está puerta? sí, dale, dale vamos a ver si puedo llegar por este lado por acá debería haber una entrada a ver roca y esto ¿por qué es importante? sí, hay un ítem ¿y qué más? digo, porque no solamente era para abrir eso no ¿qué utilidad tiene esta puerta? no no le veo ninguna ¿en serio? había una puerta cerrada para ¿dónde está? ¡ah! está aquí ok estamos yendo hacia allá ¿allá hay otro enemigo? no, no es un enemigo es hacia acá ¿por dónde? de hecho se ve una ligera como a ver por aquí es otro enemigo estoy acabando con todos ellos de manera impune ya avanequé dos veces ¿dónde quedó? no importa ahorita lo matamos ¿eres tú? no, este es otro y aquí es donde quería subir ajá ¿y luego? allí estaba el enemigo de hecho por ahí se escucha todavía aquí hay unas escaleras están los árboles por aquí estaba el sniper tengo que subir ya había logrado subir aquí una vez pero esta vez no la encuentro tengo que subir a alguna de esas torres ¿por dónde? o sea, no debe ser tan complicado dar con el lugar simplemente es subir y subir y subir y subir aquí estoy ya sí, porque recuerdo que estos son los muros un ítem voy a pasar de largo ahorita no me interesa bueno, ahí hay otro ítem está en un techo un pasillo no hay escaleras hay puertas cerradas esta cosa de aquí ya hemos estado aquí varias veces a ver torreón, ¿dónde está? ¿dónde está? pues no está aquí a ver, desde acá no me digas que no se alcanza a ver ahí hay un cofre ajá ahí hay otro cofre es hacia allá y luego es hacia allá pues debe de una forma más simple es hacia allí de hecho hasta se ve la entrada ¿por dónde? ¿por allí? tal vez ¿sí? ¿no? ¡cámara! ahí está por las azoteas hay por allí hay una bueno allá hay una escalera que de hecho creo que baja bueno no del todo sí hay que hacer un poco de plataformeo se llega aquí con cuidado acá así se da una vuelta otra vuelta otra vuelta muchas vueltas y llegamos a él todo esto para llegar aquí está cerca de la entrada vámonos al limbo chau f которая es claro sea